Tenemos un compromiso con Partigueza, tenemos un compromiso con Venezuela, tenemos un compromiso con Nicolás Maduro. Es una guerra ideológica, no le dejemos todo al teléfono. Estamos en presencia del ciberfascismo más crudo, la utilización de las redes para generar miedo, persecución. Nuestros enemigos no están dentro de la revolución, están fuera y contra ellos no le vamos a dar descanso. No le dejemos todo al telegram, vayamos a la casa del compadre, de la comadre, porque de esta batalla que vivimos hemos aprendido que la batalla es en el barrio, que la batalla es en el caserío, porque la fuerza revolucionaria de Venezuela, la fuerza revolucionaria de Nicolás Maduro, de todo el equipo de la revolución bolivariana, está más unida que nosotros. Queremos paz, no es fascismo.